Muchas cosas de la vida yo nunca entenderé Usa las labores de mis manos premiará Y al fin ve la jornada cuando llegue a mi hogar Estas manos tocarán las de Jesús Él con amor me acogerá En aquel deseado hogar Y las manos de Jesús yo besaré Por las puertas yo entraré Tantos yo iré Y estas manos tocarán las de Jesús Con mis manos al débil sostendré Con mis manos hay tanto por hacer A mi hermano habrán de proteger Y el camino hacia el cielo mostrarán Toma, oh Dios, mi vida hoy Que yo brille con tu luz Llena con tu amor mi ser Lléname de amor Lléname de amor Oh Dios Toma, oh Dios, mi vida hoy Que yo brille con tu luz Lléname de amor 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 Amén.